Hola amigos, hoy seremos muy extremos. ¿Por qué, Cari, le hablaremos de cosas de miedo? No, el día de hoy hablaremos de los 5 juegos mecánicos más extremos del mundo. En la posición número 5, este juego que aparece en pantalla, llamado Manta, gran parte de la ruta de este juego mecánico, pasa por distintos túneles, transparentes en 10 acuarios, se encuentra en varios parques del mundo. En la posición número 4, este juego cuenta con los columpios más altos del planeta, donde el vagón queda prácticamente en el aire, cuando gira a 300 metros de altura. Este juego es llamado X-Express, y se encuentra en solo dos ciudades del mundo. En la posición número 3, esta guerra mecánica gira a una altura de 300 metros, del borde del techo de la torre, mientras que los pasajeros están con la cabeza abajo. Está muy extremo y es el más solicitado. Y se llama Insanity. En la posición número 2, esta montaña de metal es la más grande del mundo. Posee una altura de 139 metros, y los carros giran a una gran velocidad. Y de verdad, yo prefiero los caballitos. Y estos se encuentran en varias partes de Estados Unidos. Es llamado Kinga K. En la posición número 1, y este juego mecánico se llama Beat Shot, llega a 329 metros de altura. La idea es que el público sienta una caída libre, a una velocidad de 70 kilómetros por hora. Es el más extremo, por eso es la posición número 1. Carlita y Michelle, las invitamos a estos juegos. Sí, nosotros jugamos todo. Déjamelo pienso. No, por supuesto que no. Estos juegos son demasiado extremos. Pero sí hay gente que los utiliza para divertirse. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.